No es porque escucho tu voz Y cuando en fin estemos juntos, busco amor No importa qué día, tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero, para con la vida Y no voy por las calles Porque somos el estirro Hay todo lo mismo Aquí está Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón